Por su colorido espectacular, el Año Nuevo Chino es una de las festividades más reconocidas en el mundo, y en la Ciudad de México El concurrido barrio de origen oriental ya está listo para celebrar al Cerdo de Tierra. Cada año del calendario lunar chino está representado con un animal, y este 2019 es el Año del Cerdo de Tierra. Y de acuerdo a este calendario, si naciste en 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 y 2031. Perteneces a este signo zodiacal chino. Así celebra el barrio chino el inicio del Año Nuevo en el barrio chino. Los comercios ya decoraron para dar la bienvenida a todo el público. En el lugar se vende todo tipo de productos. Desde alimentos hasta amuletos para atraer la buena suerte o fortuna, los restaurantes comienzan a recibir a los turistas nacionales y extranjeros con los más suculentos platillos de la gastronomía china, que cuenta con platillos ancestrales y de reconocido sabor. La variedad que han hecho de la comida un emblema de dicha cultura. El barrio chino de la Ciudad de México tiene su origen en los años 60 del siglo pasado y se ubica muy cerca de la Alameda Central. Donde vivían inmigrantes chinos, también coreanos, indonesios y filipinos que forman parte de este vecindario. Otra de las actividades que mayor público convoca es el baile del dragón y del león chino, que es tradición desplegada para darle suerte al año que comienza, pero que se ha ganado el gusto del público que ve danzar estas dos grandes figuras por el corredor del barrio chino capitalino. ¿Cuándo y a qué hora este año la celebración comenzará el lunes 4 y culminará el 10 de febrero? El barrio chino está ubicado en el centro histórico, a lo largo de dos cuadras de la calle de Dolores, entre Independencia y Victoria. Está cerca de los metros Bellas Artes y San Juan de Letrán.